Bueno vecinos de YouTube, yo soy Nandi y yo soy Bianca y somos Aventura Familia. En Puerto Rico estamos pasando por medio de la época de las elecciones. No importa en qué lugar de la isla te encuentres, vas a tener que luchar con las caravanas políticas que ninguna sirve para tres pepinos, pero todas se ponen a hacer alboroto y a parar el tráfico donde quiera que uno vaya. Con banderas, con gritos, chillando gomas, de todo. Ahora, querramos o no, tenemos que salir a la calle. ¿Por qué? Porque hoy es mi cumpleaños. Manos al día, por favor. Hoy se viró la tortilla y es que yo estuve conduciendo en el día del cumpleaños de Bianca llevándola a donde yo quisiera. Ahora, ella agarró el volante. Y Nandi no sabe a dónde lo voy a llevar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¿Para dónde será? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si tú aguantas ahora. Aguanta la sorpresa. Aguanta la presión. Sí, voy a aguantar la presión como no me queda otra. Amigos, dicho y hecho, marrallo parta. Miren qué tapón estamos. No puede ser que yo he decidido darle una sorpresa a Nandi y la sorpresa me la estoy llevando yo con este tapón porque estamos así de cerca del lugar sorpresa al que yo quiero llevar a Nandi. ¿Y sabes qué pasa? Que de momento, a lo lejos, yo escucho un... ¡Llegó nuestro futuro candidato! ¡Ay, no! ¡Ese es el que es! ¡Ay, no! Esta mañana estuvimos en un compromiso en Ciales y saliendo de allí nos agarró la caravana de un partido. Los que vieron el video del Museo del Café, saliendo del Museo del Café, nos agarró otra caravana del otro partido. Hoy la escuchamos a la lejanía, pero no sabemos exactamente qué caravana es la que nos está estropeando la tarde. Yo tengo terror porque yo escucho eso a lo lejos y es como una pesadilla, como... ¡No! ¡Huye! ¡Huye! Una horda de zombies. ¡Pues eso! Yo tengo terror, yo escucho los altoparlantes y pienso, ¡ay, no! ¡Una caravana política! ¡No! Pues eso. Así que la sorpresa de Nandi no ha llegado, pero no porque sea lejos, sino porque estas caravanas me tienen, mira... ¡Naní, sí, 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 sí! Los estamos invitando a una negociación que tenemos Nandi y yo. ¡Empezaron las sorpresas! Ajá, empezaron las sorpresas. Resulta que en este tapón me puse a averiguar a cuánto podía salir el parking. El estacionamiento para el sitio donde vamos que yo no sé. Exacto. Entonces yo me puse a investigar y para el tiempo que nosotros vamos a estar allí, que pudiera ser un buen ratito, el costo del estacionamiento pudiera ser aproximadamente 20 dólares. ¿Cuánto? 20. 20, pero tú vas a hacer carro una semana allí. Entonces yo le estoy preguntando a Nandi que qué hacemos ahora, ahora que comenzaron las sorpresas, si él quiere la sorpresa en otro lugar o si todavía él quiere saber cuál es la sorpresa a donde yo pensaba llevarlo originalmente. Dios mío, ¿eh? Ahora, nada, estamos así evaluando. ¿Qué hacemos? Vamos al plan A con el parking incluido y todo chévere, que vamos a pasar una tarde bien agradable. Claro, hasta que nos toque pagar. O si cambiamos al plan B, que no está muy definido, pero no sé, no sé, Nandi, ¿qué tú crees? Amigos, escríbanos en los comentarios cuántas piraguas usted se come con 20 dólares. ¿Cuántos bacalaitos usted se come con 20 dólares? De alcapurrias quizás, no sé, porque las alcapurrias han subido de precio. Pero Dios mío, 20 dólares de estacionamiento. Piénsalo, Nandi, ¿qué hacemos? Opción A, opción B. La opción B, ¿tiene estacionamiento de 20 dólares? No, la opción B sería buscar a ver qué otro sitio. La opción B es, deja ver dónde vamos. Ay, pues vamos para la opción B, que no cuesta 20 dólares el estacionamiento. En la opción B, pues yo empiezo a pensar, ¿dónde rayos podemos ir que no nos cobren estacionamiento? Opción A, opción B, opción B, opción A, opción B. Bueno, teniendo en cuenta que la opción A tiene costos de estacionamiento de 20 dólares, que regularmente 20 dólares me da para comer dos veces, y el carro no va a comer nada en el parking, pues elijo la cortina B. Y la cortina B tiene... Vamos a ver, porque todavía estoy andando por ahí, a ver qué encuentro. A ver, a ver dónde nos paramos. Vamos a ver, vamos a ver, la opción B, opción B, opción B. Pues mira, Nati, te voy a contar. La opción B es... Sí, sí. La opción B es... Ajá, es, es. ¿Ese cajo de piragua acá está allá al frente? Sí, claro, claro, pero espérate, deja que lleguemos a la opción B. Opción B, opción B. Opción B, opción B. Ajá, es, 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 es. Creo que van a tener que esperar unos minutitos más por la opción B. Los veo ahorita. Bueno, por lo visto, Mianca me trajo a Serpiano. No, no, no a la playa, sino que el lugar de la opción B está bien cerca de la playa, por eso es que estamos aquí. Ah, pues, tengo algo, vamos a comer. Vámonos, vámonos a comer. La opción B ganó. Bueno, la opción A era un restaurante mexicano y la opción B era otro restaurante mexicano. Uno estaba aquí, uno estaba por aquí, pero aquí, bueno, bueno. Bueno, bueno, tampoco es que fuera malo. Lo que pasa es que en la opción B, pues, encontramos un estacionamiento gratis. Y hubiéramos querido grabarles más de lo que ocurrió allí, pero resulta que era un local pequeñito y había mucho ruido. Y la música. Y no iban a poder, la música y toda la cosa, pues, no iban ustedes a poder disfrutar porque iban a tener un jero auditivo ahí. Pero la pasamos bien, comimos y luego salimos y fuimos a un supermercado hipster para comprar necesidades básicas que nosotros no conseguimos en ningún otro lugar. ¿Saben qué compramos? Cream soda. Yo les voy a decir una cosa. Es que los distribuidores piensan que en Puerto Rico lo único que se bebe es la soda regular y la clia es... Sí, cola, cola y limón. Cola y limón, mira, eso se lo toma todo el mundo. Ah, pues, vamos a tener algo diferente. China y uva. Wow, qué gran diferencia. Entonces, a mí me encanta la cream soda, pero no hay en un solo lugar. Bueno, ok, sí hay lugares porque los consigo, pero en los supermercados regulares donde yo pueda comprar cream soda. Así que tengo que recurrir a los health food, a los supermercados hipster para comprar eso. Como si fuera una bebida exótica rara. Eso es así. Así que, misión... ¡Cumpleaños de Andy! Misión cumplida. Nos vemos, denle like al video, suscríbanse. Y nada, comenten por ahí, saluditos, felicítenlos. Seguro que sí. Bye, bye.